Facundo Cortés es vocal del ERCEP, representa a la oposición y queremos conversar con él y preguntarle qué es lo que está pasando, porque este aumento fue autorizado por el ERCEP por unanimidad. Sigo con algunas referencias más. Cabral, 2.900, General Dessa, 6.500 el pasaje, Las Varillas, 7.700, Río Tercero, 10.000, San Francisco, 14.000, Viaje a la Sierra, Santa Rosa de Caramuchita, 16.500 pesos. Un nuevo aumento, un nuevo cimbronazo para mucha gente, que la utilización tiene que ver con el trabajo, los chicos en el colegio. Ahora, el tema del aumento, se ha dado de un día para el otro, por lo tanto hay gente que está con la moneda justa para viajar, para trabajar, los chicos que están volviendo de Córdoba, los chicos que son estudiantes de Villa María que están volviendo a sus localidades y están con la plata justa y se encuentran ahora directamente chocándose con el aumento. Me pregunto, cuando se genera un aumento de esta naturaleza, ¿no se puede prorrogar unos días y decir, che, el aumento lo autorizamos hoy, pero que hasta que la gente se entera es a partir del próximo lunes? Por ejemplo, lo tengo Facundo y vamos a conversar con él. Facundo Cortés, gracias por habernos atendido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, decía esto en primera pregunta, después desandamos el resto. Cuando se autoriza por parte de ustedes, que entiendo que todos estuvieron a favor del aumento, ¿no se puede prorrogar en el tiempo y decir, che, demos un hándicat de 48 horas, 72 para que la gente se entere? Bueno, en primer lugar, te corrijo, permítime. No, yo no estuve de acuerdo. Yo voté en contra del aumento. De este aumento, del anterior aumento del 44% y del anterior aumento del 97%. Mal informado yo, entonces, te pido disculpas. En contra del aumento. Yo voté en contra de los tres aumentos de este año y he votado sistemáticamente en muchos de estos aumentos en contra. En los últimos, te voy a decir, ¿por qué razones? En primer lugar, por lo último que vos estás señalando, que tiene que ver con la falta de comunicación con los usuarios en relación a una medida de este tipo. El procedimiento que está llevando adelante el ERCEP a partir de enero del corriente año es un procedimiento que yo también taché de ilegal e inconstitucional porque eliminaron las audiencias públicas como instancia previa a la autorización de un aumento de tarifas. ¿Esto qué provocó? Provocó llevar adelante un procedimiento claramente ejecutivo, automático, de aumento de tarifas donde el pedido por parte de la prestataria de los servicios, en este caso los interurbanos, entra un día lunes y el día viernes ya tenés el aumento autorizado como pasa en este caso, publicado en el boletín oficial y los usuarios no tienen ni la menor idea que les aumentó el boleto de transporte como sucede con la factura de la luz. Lo que pasa es que la factura te llega un día determinado y no estás vos esperando para subir, para prender la luz, depende del valor, como pasa cuando te vas a subir al colectivo. Entonces, yo he cuestionado ese procedimiento y vengo sosteniéndolo de que es ilegal, de que es inconstitucional, porque la audiencia pública es un derecho de los usuarios que tienen reconocido por la misma ley de creación del ARCEP y por la Constitución Nacional. Entonces, por un lado, yo voté en contra de esto justamente por lo que vos estás señalando. Digo, no pueden tomarse estas medidas que inciden de manera directa, concreta y efectiva en los usuarios sin ni siquiera permitirles una instancia previa para que ellos den su opinión. Clarísimo, bien. Así que corregimos, no fue unánime, no fue unánime, en realidad fue por mayoría y obviamente el oficialismo tiene mayoría. Ahora, ¿cuáles son las bases y el fundamento de este aumento, del último? Sabemos que el anterior estaba atado a la quita de subsidios de Nación. Este en particular, ¿por qué? Este también, supuestamente tiene que ver con la última parte de la quita de los subsidios y con la inflación que corresponde al mes de febrero del corriente de año. En realidad, los dos conceptos, aún juntando los dos conceptos, y si nosotros acumulamos los aumentos otorgados desde enero del corriente de año, que han sido tres, uno del 97%, uno del 44% y este del 32%, si vos los sumás y los acumulás porcentualmente, estamos en 278%, ¿no? Acumulados, no digo nominal, nominal es sumar directamente los porcentajes cuando en realidad ese procedimiento es incorrecto. Vos tenés que sumar el porcentaje sobre el que ya está aplicado con anterioridad. Y eso te va a dar un 278%. Entonces, yo también he planteado mi oposición porque entiendo de que ese porcentaje está claramente alejado, no solamente de la inflación, sino también pone una cuota de duda o incertidumbre de cómo se estaban manejando los subsidios de la Nación que ahora se han eliminado o se han quitado o se han restringido. Digo esto porque, en definitiva, si el aumento del boleto por la quita de los subsidios y por la inflación de enero, febrero y los días que van de marzo es del 278%, yo me pregunto entonces a dónde iba a parar el dinero de la tarifa que se recaudaba o cómo se afectaban los subsidios. Porque pareciera, a menor de estos porcentajes, de que el sistema se mantenía exclusivamente con los subsidios que mandaba la Nación. La verdad que a mí me generan muchas interrogantes y muchas dudas el porcentaje del aumento y, lógicamente, el procedimiento a espaldas de los usuarios. Cortés, ayúdenme entonces para tener, porque llega un momento que me pierdo. En diciembre, el aumento autorizado que fue el simbronazo fuerte, en donde aparecía la quita de subsidios, el nuevo gobierno, sumado a la situación del movimiento del dólar y la devaluación. ¿Ahí de cuánto fue el aumento? 97%. 97% en diciembre. En enero. Enero del 2024. Enero. Enero 2024. ¿Febrero? En febrero, a mediados de febrero, se autorizó otro aumento del 44%. Bien. 44 y pico. Bien. Y ahora, el 30 y... 32, como 82, 32%, 72 y pico. El aumento realmente es muy alto, muy alto. El aumento acumulado, el aumento acumulado es del 278% en términos reales. El pasaje que valía, si le ponemos un número redondo para que tengamos una idea, 3.000 pesos a fines de diciembre, hoy subió, si lo va a pagar hoy, 278%. Claro. Yo soy leo en el tema economía, pero no me dan los porcentajes exactamente. Me da algo menos. Lo que pasa es que, a ver, por eso le digo, cuando hay que cuantificar cómo se aplica un aumento, una cosa es sumar los porcentajes en términos nominales, para que se entienda, lo voy a explicar de una manera bien gráfica para que la gente comprenda. Dale. Si yo sumo 97 más 44 más 32, me va a dar ciento y pico. Eso me da a mí. La suma, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora, cuando uno habla de aumentos porcentuales, no puede sumar nominalmente, porque el aumento del 44% del segundo se aplica sobre la tarifa que ya aumentó un 97%. Y a su vez, el aumento del 32% se aplica sobre la tarifa que ya aumentó un 97%, más el 44% y ahora más el 32%. Ahora lo entiendo perfecto. Esto es, la tarifa, si nos retotraemos a los números de diciembre a hoy, el aumento está en esto que usted marca, que es el 278%. Es bien claro. Exactamente. Lo que pasa es que uno lo va tomando en los ecuaciones. Usted tiene que tomar un número nominal. Si tome el número de diciembre, ¿cuánto pagaba el usuario en diciembre? Sí. Y fíjese cuánto paga hoy. Y va a ver cuánto es el aumento. Sí, es impresionante. Uno piensa en todos los trabajadores, el gran movimiento en Villa María, hay una afluencia muy grande de trabajadores de la región, y hablar lo que pasa con ustedes en Córdoba, el movimiento de estudiantes y todo, esto va a afectar de manera directa. Me decían nuestros productores que hoy se llegaban a la terminal de ómnibus de Villa María, que había gente que se pegaba a la vuelta. Seguramente buscar más plata si es que la tenía. Esta mañana yo también escuchaba algunos reportajes de colegas y ustedes que estaban en la terminal cuando se desayunaron con este aumento, porque la verdad que además es una medida cínica, porque aumentar el transporte, el boleto del transporte interurbano sin ni siquiera avisarle a los usuarios que se va a aumentar. Hay mucha gente, como vos señalabas al comienzo, que sale de su casa por una cuestión de salud, por una cuestión de trabajo con el dinero justo, para ir y para volver, y cuando llega a la terminal se da cuenta con que no puede viajar. La verdad que es una falta de empatía, una falta de sensibilidad, y saben por qué pasa esto? Porque no quieren escuchar el reclamo de la gente. De última, si tienen que aumentar, que tengan la suficiente responsabilidad de hacer la audiencia pública, escuchar los reclamos de la gente, y después que lo aumente, pero ni siquiera quieren escuchar el reclamo de la gente. Porque además de todo esto, el servicio es de pésima calidad, digamos, sumado al precio, sumado, digamos, al exorbitante del aumento, el servicio de transporte interurbano, lamentablemente, es de pésima calidad. Sí, se corta todo el tiempo. Las frecuencias no se cumplen, se rompen, se queman, se incendian, no están todos los colectivos que hacen falta por cada una de las rutas. Bueno, en definitiva, la verdad que estamos en un sistema que está colapsado, estaba colapsado antes de la pandemia, por eso yo digo que habría que tomar medidas, y yo las he solicitado, las he promovido, pero bueno, no he tenido eco favorable, para poder analizar con detalle una auditoría profunda sobre cómo se manejaron esos subsidios. Porque antes de la pandemia, cuando se recibían los subsidios de la Nación, ya el servicio era deficiente, y ya el servicio era relativamente caro. Entonces digo, ¿qué pasó después? Después vino la pandemia, y ahora el servicio ya directamente no cumple con ninguna de las pautas, ni de los estándares de calidad que requieren los pliegos a los cuales las empresas han sido, o bajo los cuales las empresas han sido adjudicatarias en determinadas rutas. Bueno, la pregunta es, Facundo, ¿cómo sigue? ¿Uno puede hacer una proyección para el mes que viene? ¿Pueden continuar los aumentos? ¿O ya está, digamos, dentro del contexto? Sí. Lamentablemente los aumentos, ya no creo que podamos tener aumentos justificados en la quita de subsidios, porque entiendo que este ha sido el último tramo y la última consecuencia o el último efecto que tiene en el sistema. Lo que sí vamos a tener aumentos automáticos por el impacto de la inflación en los costos de las empresas, porque justamente el procedimiento que rehabilitó la mayoría de Garcepo oficialistas tiene que ver con eso, con aumentar de manera automática las tarifas de todos los servicios que están bajo la órbita de la ARCEP, sin audiencia pública y teniendo en cuenta la inflación presumida por el mes en curso o por el mes inmediato siguiente. O sea, que mientras tengamos inflación y mientras el gobierno decida seguir llevando adelante este procedimiento, vamos a tener aumentos automáticos todos los meses o cada dos meses como mínimo. En un servicio que, insisto, está literalmente colapsado, terminado, en un sistema que no funciona y que no va a salir adelante aun cuando la tarifa la aumenten otro 200%. Fuera de hora, lo que usted dice, fuera de hora, coches que se rompen, coches que se prenden fuego, todo lo que sabemos, lo que ocurre de forma repetida sumado a esta, un aumento abismal en el boleto. Gracias por habernos atendido, ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Que tengan una buena noche.